Presumiblemente, y de acuerdo a primera declaración de algunos testigos presenciales, un camión Mercedes B1114 que transportaba serial, al encontrarse con una hilera de camiones delante de él, al frenar, para evitar colisionar con los que iban adelante, se cruzó de carril, circunstancia que fue colisionado por un camión Mercedes B1633 que transportaba gas metanol en el acoplado, produciéndose el deceso de los dos ocupantes del camión de gas metanol. ¿Venía hacia Bahía? El camión de gas iba a Bahía Blanca, a Torkins, y el otro camión involucrado iba a Torkins, Bahía. Se produce el deceso del chofer, de apellido Madalena, y de una persona de deceso femenino, una mujer, cuyos datos filatorios todavía no lo desconocemos. ¿Hay un tercer camión involucrado? Hay un tercer camión involucrado, que colisionó a posteriori, si fueron en un choque simultáneo, es un camión intercontinental, que era conducido por un ciudadano de nacionalidad chilena, de apellido Herrera. ¿Ilesos? Ilesos, y el camión Mercedes Benz 1114, también ileso, que era conducido por una persona de apellido Moraña, y el fallecido resulta ser de apellido Madalena. ¿De dónde son las víctimas? Estamos tratando de establecer, señora. ¿Ambulancia del 911 transportaron a los dos choferes que resultaron ilesos, igualmente, para que fueran revisados? Sí, soy presidente, personal de servicios de emergencia, sanitario, como sí también está trabajando defensa civil, y personal de policía ecológica y bomberos. ¿Hay peligro de explosión de la carga? Hay peligro, hay peligro, por eso está en el cerco, y por eso no se les permite avanzar más a ustedes, por una cuestión de seguridad. No se están usando celulares, ni nada que pueda ocasionar algo que pueda explotar.